1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 5, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, rock around, 12 o'clock, rock Once and once, don't tell me the love Estamos siempre tú y yo Bailando al compás de reloj Bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo Y a los dos, las tres o a las cuatro Todavía falta mucho rato Bailando al compás de reloj Bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A los cinco, seis o las siete Estaremos siempre seguros Y siempre al compás de reloj Bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo A los ocho, nueve, diez y once Hay que comenzar de nuevo entonces Bailando al compás de reloj Bailando este alegre rock and roll Rock and roll, rock and roll Bailando tú y yo Rock and roll, rock and roll Rock and roll, yeah Rock and roll, rock and roll 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 Rock and roll, rock and roll